¡Ay! ¡Ay, no! ¡Pero qué porquería es esta! ¡Ay! ¡Ay, qué asco! Pasó la marabunta, un terremoto, un surime. No, qué asco, de verdad, ¿eh? ¿Y los criados? Fernando, Fernandito, ¿les dio el día? ¿A todos? ¡A todos! Es que, en serio, no sé qué ideas trae Fernando en la cabeza, ¿eh? ¡Qué asco! ¡Uy! ¿Ahora qué vamos a desayunar? No, no sé tú, porque yo a lo mejor me voy de aquí, mamá. ¿Vas a ver a Enrique? ¡Shh! Ay, págalo, vos. ¿Vas a ver a Enrique? Pues no es mala idea. Es el único en esta vida que me hace caso. ¡Ay, qué asco! Con permiso. ¡Limpia, eh! Te habrán dejado algo porque traigo... ¡Bravo! ¿Qué pasa, hija? Yo debería de estar ahí, mamá, jugando. Siendo parte de la familia. Queríamos la lana, ¿no, Isabela? Ya la tenemos. ¿Para qué te preocupas? No, no, no. Eso no es suficiente, mamá. No es suficiente para ser feliz. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Fernando, mi amor! ¡Fernando! ¡Dime, Isabela, dime! Voy a salir. Sí, de acuerdo. Bye. Adiós. ¿No me vas a decir qué te pasa? Estoy de pésimo humor. No, no me digas. Si no me has volteado ni a ver. No tengo ganas de hablar. Es que, a ver, si no compartes tus problemas conmigo, entonces, ¿con quién? Tú no tienes a nadie. ¿Por qué la gente cree que es indispensable compartir los problemas? No entiendo. Es tan raro ver que pierdas el equilibrio, Enrique. Eso fue justamente lo que me pasó. Perdí el maldito equilibrio. ¿Con Fernando? Con Fanny. ¿Con Fanny? ¿Con esa niña chocante? Por favor, ¿qué le hiciste? Me dejé llevar por el deseo. Nada más. ¡Ay, no! ¡Por el deseo! Por el deseo, por el deseo con esa escuincla. Fanny, no es ninguna escuincla, Isabela. No me digas que intentaste algo con ella. Quita esa sonrisa de tu cara. ¡Ay, no! ¡Quítala! Ay, perdón. Perdón, perdón. Pero es que, ¿de verdad no te pudiste controlar con esa niña? Exactamente. ¡Ay, no! Solo espero que esto no tenga más consecuencias. ¡Ay, no lo puedo! ¡Ja, ja, ja! Pero nunca dejé de pensar en mi hijita. Yo tampoco. Y la guitarra, señora. Dime mamá o mamita querida, como tú quieras. Mamita querida. Mamita. Mami. Bueno, qué lástima que no la tengo en este momento aquí, porque me encantaría, pues, escucharla tocar la guitarra, rasgando sus cuerdas, con sus uñas, rojo cereza, cantando esa canción, como cuando era chiquita, tan hermosa, tanto recuerdo. Pero no entiendo por qué dejó la guitarra ahí junto conmigo en la casa hogar. ¿Por qué te gustaba mucho, chiquita? ¿Te acuerdas cuando te cantaba? Claro. Si sientes frío, ¿te acuerdas? Ya ves, hija. Ya ves que me acuerdo yo mucho de esa canción, de la guitarra, de... de tus manos tocándola. Nunca se te descarapeló nada y... tengo el único recuerdo de ti, perfecta, siempre, claro, sin sus anillos. Pero este rojo cereza, tocando la guitarra. Sí, desde entonces me ha gustado este color de uñas. Nunca se lo pude averiguar a nadie. Mamá, ¿qué haces con Ana? Anita y yo nos acabamos de dar cuenta. ¿Te acuerdas que te conté que yo tuve otra hija, Isabela? Sí, sí, ¿y qué con eso? Fue una niña a la que le puse Anita. ¡Ay, no! ¿Ana? Ana es mi hija, Isabela. Sí, yo no. No, es tu hermanita. Isabela, 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 mi hermana. Isabela, levántate. ¿No la quiere tocar?